¡Canta, canta, canta el sol! Bailando conmigo y con tus amigos Saca tu esposa, está buena, las puertas afuera Y que la vida se va, a la la que tu familia se va Y que la vida pasa, cerca de tu casa Y que la vida se va, a la la que tu familia se va Y que la vida pasa, cerca de tu casa Y que la vida se va, a la la que tu familia se va Vamos a ir soñando los tambores Al compás de estos corazones esclavando nunca van a parar Vamos a bajar nuestras bandas con las notas que tocarán Para quien no quiere, si quiere es un lugar Bailando conmigo y con tus amigos Saca tu esposa, está buena, las puertas afuera Bailando conmigo y con toda tu familia se va Y que la vida se va, a la la que tu familia se va Sé que la vida se va a pasar, sé que se va a pasar, y aunque me pasara, no me iba a buscar. Todo tu cuerpo debes mover, si estás que te rimos, ahora vas a poder, y si no sabes de depender, si estás que te rimos, ahora vas a querer. Ay, que la vida se va, ay, 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 que la vida se va, que la vida va a pasar, cerca de tu casa, no te pierdas nada, por no me iba a buscar. Ay, que la vida se va, ay, 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 que la vida se va, que la vida se va, que la vida se va a pasar, cerca de tu casa, no te pierdas nada, por no me iba a buscar. Ay, que la vida se va, que la vida se va a pasar, no soy una futura se va a vivir, oh, por no, qué bien, ya. Non cuento al comando de esta, foto, 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 tuck en al lado.